En desayunos informales, cuando vamos a hablar de cine, porque entre el 5 y el 16 de abril se llevará adelante la edición número 41 del Festival Cinematográfico Internacional del Uruguay, que organiza Cinemateca. Les tiro algunos números. Son 130 largometrajes, 70 cortometrajes, más de 50 países, Francia, Irán, Suiza, Austria y Portugal, por mencionar algunos, no los vamos a leer todos. Vamos a hablar del evento, lo que implica su organización, que es algo bastante interesante, ya veníamos hablando de eso en la tanda. Y para eso recibimos a Alejandra Trelles, que es directora del Festival Internacional del Cine. Bienvenida, Alejandra, ¿cómo te va? Muy bien, muchísimas gracias por recibirnos. La verdad que para nosotros es un placer poder, después de tantos meses, sacar a la luz lo que es este trabajo del festival y poder presentarlo al público, que año a año lo espera. Es un festival que ya tiene 41 ediciones, es un festival que nace en un periodo muy complicado de nuestro país, en plena dictadura, y no sabemos cómo, de alguna manera, Manuel Martínez Carril lograba sortear la censura. Yo creo que aburría a los censores de tanto hablarle de las películas. Y traía películas del bloque soviético al Uruguay del año 82, una cosa increíble. Bueno, este festival nace en esa época, no se suspende nunca, o sea, tuvimos dos años de pandemia, el festival se hizo igual, o sea, se pospuso, pero se hizo igual. Y bueno, es un festival que ha ido creciendo y se ha ido profesionalizando con el correr de los años. Y bueno, ahora tenemos siete competencias, incluida una competencia de cine infantil, con dos jurados especializados en cine, que son niños de entre 8 y 11 años y de entre 12 y 15 años, que van a estar viendo películas que son complejas. O sea, los jurados son niños. Sí, tenemos jurados oficiales que son adultos y que son realizadores, críticos, directores de cine, escritores, y otros que son niños que en general son escolares o liciales, pero que bueno, que son muy cinéfilos todos, porque ya estuvimos charlando con ellos, y están muy felices de pasarse las vacaciones de turismo mirando películas. Es un gran plan. Contanos un poco esto que no se ve tanto. El festival es un clásico, como decís, hace un montón de años que se viene realizando, pero ¿cómo es la cocina? ¿Qué hacen ustedes en estos meses cuando se está armando el festival? Claro, cuando termina la cuadragésima edición, nosotros ya empezamos a ver los materiales que llegaron tarde a la convocatoria del año pasado, o que nos están enviando distribuidores, y ya empezamos a ir a festivales. O sea, termina el festival de Cinemateca y empieza en mayo el festival de Cannes. Ahí ya tenemos la primera cosecha, digamos, del festival, y a partir de otros festivales internacionales, que son Locarno, Venecia, San Sebastián, alguna de Sitges, por ejemplo, empezamos a tener la base de la programación. Hasta llegar al festival de Berlín, que acaba de terminar, y el de Málaga, del cual traemos todo el palmarés. O sea, ustedes van a los festivales, ven las películas, y ¿qué es lo que pasa? Las películas que les gustan, ustedes las tratan de traer, se las ofrecen, ¿qué es lo que termina apareciendo? Nosotros vamos haciendo listas de películas que nos han interesado, y que sabemos que pueden interesar a nuestro público, conocemos al público, y además hay realmente un cine tan innovador en los festivales, es tan distinto a lo que, bueno, se ve ahora en las plataformas, y eso, que nos parece muy importante lograr esa diversidad también en la programación. Entonces vamos haciendo listas, hablamos con los distribuidores o con los productores, cerramos el trato, digamos, y luego abrimos una convocatoria, que es una convocatoria bastante corta en el tiempo, la abrimos en septiembre y la cerramos rápidamente, porque llegan demasiadas películas, y tenemos que tener el tiempo de verlas todas, y bueno, y seleccionar de ahí. Este año nos llegaron 700 títulos, que es un número impresionante, o sea, eso requiere que estemos en todo el equipo, mirando películas, de repente a 24 horas, yo creo que diciembre... ¿Vos tuviste que ver las 700, por ejemplo, o se dividieron? Nos tuvimos que dividir, sí, pero de cualquier manera, yo me pasé toda la Navidad mirando películas, me acuerdo, o sea, una detrás de la otra, porque no hay forma sino de llegar a cerrar. De esa convocatoria realmente queda un porcentaje muy pequeño en la programación, porque como ya teníamos la base, nos queda muy poco espacio, al espacio lo dan las funciones que vamos a tener, en este caso vamos a tener cerca de 280 funciones, de modo que 200 películas en 280 funciones quedan un poquito apretadas. Y en el caso de las películas nacionales, ¿cómo es la selección? En el caso de las películas nacionales, también abrimos una convocatoria, nos llegan las películas a la convocatoria, las vemos, las discutimos, las tratamos con mucho cariño, por supuesto, y la mayoría quedan seleccionadas también, porque es cine de mucha calidad el que se produjo este año. Vamos a tener películas uruguayas, bueno, Alcira y el campo de espías, que va a estar en la competencia iberoamericana, que es una película sobre una poeta que todas conocimos por la novela de Bolaño, pero resulta que es la tía del director, Agustín Fernández Gagabar, y a través de cartas de poesía recupera un poco esa figura, que era muy misteriosa, y bueno, es un documental muy, muy bello. Y luego tenemos, bueno, 18 de julio, también la última producción de Óscar Esteves, son varias las películas uruguayas de mucha calidad y muy interesantes que seguramente, bueno, es la primera vez que se van a encontrar con el público, de modo que, bueno, echan a andar en nuestro festival. ¿Qué categorías o géneros podemos encontrar dentro del festival? Todas las categorías, realmente hay hasta cine de terror, digamos que ahora que estaban hablando del bullying, hay varias películas que tratan del bullying, del acoso escolar y del acoso también a secas. Van a ver que, bueno, que hay comedias románticas, que hay thriller, que hay documentales muy importantes, por ejemplo, El juicio de Ulises de la Orden, que es un montaje de las 540 horas del juicio de las juntas en Argentina 1985, que es un filme estremecedor, increíble. Y bueno, esa película, por ejemplo, se va a presentar con un debate posterior, con Ulises de la Orden, un abogado especialista en derechos humanos. O sea que hay para todos los gustos y también películas que tienen una importancia desde otro punto de vista, más allá de los cinematógrafos. Ese es lo que te quería preguntar. ¿Cuál es el criterio para seleccionar entre tantas candidatas? El criterio, sí, es de calidad cinematográfica, eso es lo primordial. Pero bueno, claro, hay, por ejemplo, la competencia de derechos humanos, hay películas que por la pertinencia o por la emergencia de su tema, por lo importante que es poner algunos temas en el debate, tienen también como, bueno... Como un plus. Un plus, exactamente. Entonces tratamos de que tengan las dos cosas. Siempre lo primordial es la calidad cinematográfica, que sean innovadoras o que no repitan la fórmula que ya estamos acostumbrados hasta el cansancio de ver, ¿no? Que tengan algo innovador en la estética. Y bueno, es eso un poco, ¿no? En ese trabajo de organización del festival, te preguntaba ahora en la tanda cómo venían. Una parte de la tarea que están haciendo es incluso tener que arreglar los subtítulos de algunas películas que llegaron sin subtítulos. Exactamente. Bueno, son películas muy nuevas que acaban de ver la luz en festivales internacionales que no son de habla hispana de repente y no se han subtitulado todavía. Y ni siquiera algunas tienen la transcripción de los diálogos. Entonces muchas veces hay que hacerlo de oído. Tenemos un equipo de traductores que es una maravilla también, que nos ayuda mucho. Pero bueno, hay cosas que no se le pueden dar. De cualquier manera, el otro día llegó una película de siete horas y media para traducir. Y dije, bueno, a ver, la traductora. Y la traductora la aceptó feliz. ¿Y la van a proyectar? Siete horas y media. Siete horas y media es la última película de Julio Bresane, que es un director histórico brasileño, del nuevo cine brasileño. Y bueno, hizo un montaje de muchos materiales de él de archivo con siete horas y media. Que es hipnótico y es maravilloso, pero bueno, hay que traducirlo. ¿En qué horario lo van a dar? Empieza a las diez de la mañana la proyección. Es sin cortes. Él no permite que haya cortes. O sea que vamos a dejar por esa función que lleven algo de comer. Se permite el tupper. Sí, claro. Había algo también importante para mencionar. Es que la gente del interior puede participar del festival porque hay un porcentaje de las películas y los títulos que van a proyectar que están previstas a hacerlos por un sistema de streaming. Sí, exactamente. Cinemateca tiene un sistema de BOD que se llama Más Cinemateca. Es la plataforma de streaming de Cinemateca. Y ahí vamos a poner una selección de alrededor de 40 títulos del festival para que se acceda desde otros puntos del país. De cualquier manera, también va a haber una itinerancia por el departamento de Canelones. O sea que va a haber cine del festival en casi todas las localidades. Y en Salto también va a haber una pequeña muestra de este festival. Contanos alguna de las que no nos podemos perder. Dale. Uy, es que son muchas que no se pueden perder. Bueno, recién mencionabas algunas detrás de cámara. La de la apertura que... La de la apertura, bueno, Los hijos de otros, de Rebeca Slotowski, que la verdad que es una película maravillosa. Es un drama pero con pequeños toques de comedia. La protagonista, la protagonista, Virginie Fira, que es una actriz maravillosa francesa, con Chiara Mastroianni en el coprotagónico. Y es una historia muy íntima pero a la vez muy universal de una mujer que se enamora de su compañero de guitarra. Que tiene una pequeña hija y ella se empieza a pegar a la niña. Y se plantea el tema de la maternidad. Esta señora no es madre, tiene cuarenta y pocos años y está dudando de algo que nunca había dudado. Y bueno, empieza... La trama. Un poco así la trama y es una maravilla. Después en la clausura del festival vamos a tener 20.000 especies de abejas, que es una ópera prima de una directora vasca que trata el tema de la infancia trans. Pero desde un punto de vista muy delicado, muy lindo, es en el campo del País Vasco, en un verano, de esa niña que está buscando el reconocimiento de su entorno. Una niña de ocho años que gana el premio a Mejor Actriz en el Festival de Berlín el año pasado. Pasa a ser la actriz más joven en ganar el Oso de Plata a la Mejor Actuación. Una película preciosa. Bueno, son muchísimas. ¿Cómo dirías que está Cinemateca en esta nueva etapa? Ya hace varios años, ¿no? Pero bueno, nuevo local. Claramente es un cambio enorme, por lo menos, para quien se acerca a la sala. No sé cómo lo viven ustedes desde adentro. Sí, bueno, Cinemateca pasa de tener salas por toda la ciudad, vetustas y realmente como complicadas desde su mantenimiento y la proyección, a tener una sede donde en las tres salas es el mejor sonido. Yo voy a bastantes festivales del mundo, a salas preciosas, y la verdad que el sonido y cómo se ve esas pantallas tan grandes es increíble. Para nosotros fue muy difícil también abrir y estar unos meses y tener que cerrar por primera vez en la historia tantos meses por la pandemia. Cerramos más de 15 meses, seguimos en contacto con el público, pero bueno, recién ahora estamos como recuperando un poco el ritmo y también el tema de las finanzas, que hay que cuidar para poder seguir trayendo. A nivel de público, de quiénes visitaban o cuántos visitaban Cinemateca antes del cambio y ahora, ¿cómo están? No, estamos bastante mejor. Yo creo que es una lucha constante, ¿no? Porque nosotros ahora estamos luchando contra el formateo del gusto, ¿no? Las plataformas que, bueno, atrapan al público en su sofá y el público en su sofá se convierte en público de sofá, que se acostumbra a ver siempre lo mismo, el mismo origen, la misma trama. Bueno, la fórmula que se repite porque es la fórmula del éxito, ¿no? Y eso es lo que nos cuesta más porque, yo qué sé, yo cuando me hice socia de Cinemateca, que tenía 15 años, cuanto más raro era el país, más desconocido, más ganas me venían de ir. Esto ahora pasa totalmente lo contrario. Si el público no conoce a la actriz, al actor, al director, o no es de un país, Francia, Estados Unidos, Argentina, de última, es más difícil, el cine latinoamericano la verdad que la tiene muy difícil. Uno si en sala pone una película de República Dominicana, de Cuba, de Colombia, hay que hacer un esfuerzo extra de promoción y difusión para que se entienda que esa película vale la pena ver y que, bueno, que es mucho más interesante. Ahora con el festival hay una oportunidad hermosa entonces para desafiarse y salir a mirar cosas distintas. Exactamente, sí. Bueno, Alejandra, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Nosotros nos tenemos que ir.